Bienvenidos sean todos a mi casa. Pues soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les quiero enseñar a tejer algo muy bonito, algo van a decir que siempre les digo que me lo están pidiendo, pero es cierto amigas, siempre me han estado pidiendo miren, no la tengo hecha porque te mandé todas mis cosas a ver que estoy por irme a León y tengo mis muestras allá, pero les voy a enseñar mi revista, es esta capita de abanicos, ya mucha gente la conoce, es una capita de abanicos, está muy muy bonita muy muy sencilla, van a ver que les va a gustar, yo la voy a tejer con río lentejuelas, aquí está tejida con puro río, pero miren, ya salió en la revista de capas, o sea, ven aquí la adquirida y ya la vamos a tener y aquí están las diferentes formas como se ve de atrás, de adelante y todo está muy bonita, van a ver que les va a gustar para las señoras que tejen para vender esto está sensacional, porque es muy muy rápida, ¿sí? pues quiero que tengan muy muy buen inicio de semana, de día espero que se la pasen muy padre, yo ahora ya no me hago mi café porque estoy malita, pero ahorita me hago un tecito bien rico y vamos a tejer, amigas bien contentas, acuérdense que las invito a que pidan sus estambles voy a dar el teléfono de México y ahorita al ratito les doy los España el teléfono es aquí en Puebla 222-242-1206 para que quieran sus materiales y les quede igual los materiales para tejer esta capa van a ser 300 gramos de río dos conos de lentejuela dos conos de lentejuela y un gancho del número 4 o número 5 dependiendo como ustedes tejan esta capita se inicia por el cuello vamos a iniciar con una hebra de lentejuela y una hebra de río miren el grueso de la hilaza que es porque luego le cambian el estambre y no les queda igual entonces procuren buscar el mismo grosor vamos a tejer 120 cadenas ni muy apretadas ni muy flojitas ya tenemos 120 cadenas ahora vamos a cerrar el último punto con el primero con un punto deslizado tratando que sea lo más derechito que se pueda la cadena y ahorita lo estoy tejiendo en negro ustedes lo pueden tejer en el color que quieran todos los colores quedan muy bonitos yo esta capita la tengo en verde pero ahorita la voy a tejer en negro desde cuando tenía ganas de tejer algo de negro con lentejuela ahora tres cadenitas y vamos a tejer un macizo en cada cadena acuérdense amigas que terminando esta vuelta tienen que contar que sean los 120 macizos sacamos uno sacamos dos y dos lazada y aquí sacas tienes tres sacas uno sacas dos y sacas dos siempre debes de ir metiendo en el hoyito de abajo porque si a veces metemos en el de arriba y en el de abajo entonces nos van a quedar más o menos macizos cuando tengan sus 120 macizos entonces cierran con un punto deslizado acuérdense que los tienen que contar amigas para que les queden exactitos si les quedó chueco no se preocupen vayan enderezando su tejido y aquí lo voltean o lo componen no desbaraten ahora miren vamos a tejer tres cuatro cinco cadenas y en el mismo hoyito vamos a meter un macizo ay es que quiero arrimar el tejido para que vean el fondo blanco porque como es negro cuesta un poquito más de trabajo ver a ver déjenme meter aquí en el mismo punto en un hoyito más cerca ahí vamos a tejer nuestro macizo para que se forme una V ya se me formó una V entonces tejemos cinco cadenas dos tres cuatro cinco cadenas dejamos uno dos y en el tercero prendemos una vez vamos a dejar dos y prenden en el tercero y otra vez dejamos tres tres cuatro y cinco uno dos tres y en el cuarto una vez dejamos dos una vez tres total que a la mitad exactamente a la mitad de su tejido les tienen que quedar aquí sería la mitad de aquí a acá les tienen que quedar dieciséis onditas dieciséis de estas onditas para volver a hacer otra V entonces una vez dejamos dos una vez tres y vamos acomodando de tal manera que nos queden nada más dieciséis onditas miren ya tengo dieciséis onditas a partir de aquí de mi V contamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince y dieciséis cuando ya tengamos dieciséis onditas entonces ya no hacemos medio punto hacemos un macizo dos cadenas un macizo para formar nuestra otra otra V ahí está miren ahora volvemos a repetir nuestras dieciséis onditas mira que ya las últimas ya les dejé tres hoyitos ustedes tienen que acomodarlas de tal manera que les queden dieciséis ahorita volvemos a hacer cinco cadenas una dos tres cuatro cinco y deja una dos tres en el cuarto una vez dejan tres y una vez dos y otra vez dieciséis onditas cuando tengan ya sus dieciséis onditas entonces ya van a hacer un punto deslizado aquí de tal manera que se forme la V ¿sí? es muy importante amigas que tengan dieciséis onditas luego hay gente que les falta una y dicen ay pues ahí se va o les sobra una no tienen que ver de tal manera que les queden dieciséis de cada lado porque si no no les va a quedar el dibujo y van a tener que desbaratar entonces así hacemos un punto deslizado para que las cadenitas salgan de adentro tres cuatro cinco cadenitas y un macizo siempre vamos a iniciar así la vuelta para que se forme bien la V porque otras señoras hacen las cadenitas de acá y se les ve muy recto el inicio entonces punto deslizado cinco cadenas y su macizo y luego sin hacer cadenas en la primera ondita me van a tejer ocho macizos acuérdense que los hacemos de una sacan dos y sacan dos tres sacadas para que queden larguitos ahí van tres tres cuatro cuatro cinco 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 siete y ocho todos van adentro de la misma ondita y sin hacer cadenas ahora prendemos en la siguiente ondita ahora cinco cadenas dos tres cuatro cinco y prendemos en la que sigue entonces ya hicimos un abanico de ocho y una ondita ahora nuevamente cargamos y aquí sin hacer cadenas y otra vez ocho y así nos vamos a ir un abanico de ocho macizos y una ondita un abanico y una ondita y le tiene que quedar exacto hasta llegar hasta la otra V miren ya me quedó me quedaron los ocho junto a la V entonces antes de seguir amigas tienen que checar ondita abanico ondita abanico yo siempre les digo que chequen porque luego ya llevamos una vuelta dos vueltas y tenemos que desbaratar porque nos salió mal algo entonces antes de seguir chequen perfectamente y ahora si seguimos con la otra mitad o aquí vamos a hacer nuestra V que es un macizo dos cadenas y otro macizo y volvemos a repetir lo mismo ocho macizos y una ondita ocho macizos y una ondita y nos tiene que quedar exacto como el otro lado ya terminé mi vuelta amigas y vuélvanla a checar que esté bien que no tengan ningún error que coincidan acuérdense los ocho macizos junto a la V bueno ya que está toda checadita ahora vamos a hacer la vuelta que sigue ya uní con un deslizado acuérdense hago un punto deslizado para que las cadenitas salgan de adentro dos tres cuatro y cinco deben de tener mucho cuidado porque hay muchas amigas que quieren hacer esto en el otro lado en el otro lado no van a tejer lo mismo porque acuérdense que ya nada más es la V porque aquí estamos haciendo esto porque estamos iniciando vuelta ¿sí? ahora sin hacer cadenas vamos a tejer en el primer macizo de los ocho pero metiéndole aquí en medio acuérdense como de costillita es un macizo una cadena un macizo una cadena cuando le meten ahí en medio amigas les va quedando aquí una costillita entonces se ve muy bonito entonces no mucha gente nada más le mete donde sea ¿no? deben de ser curiosas y hacerlo bonito para que su tejido luzca entonces volvemos a hacer un macizo una cadena un macizo aquí no nada más me cojan estilito sino como que cogen el de abajo también mire para que no se jale así tan feo y vaya a quedar ahí un hoyo feo se jale y se vea feo nuestro tejido mire cogemos como que el hilito de abajo también una cadenita y un macizo tenemos que contar amigas que tengamos los ocho porque luego nada más hacemos siete o a veces ya en lugar del ocho tenemos nueve entonces vamos a contar esta no cuenta porque es la V entonces uno dos tres cuatro cinco seis siete me falta uno que es este siete y ocho ahora para prender ya no hago cadenita nada más prendo aquí en medio de la ondita miren como va quedando y otra vez me vuelvo a ir esta es de la ondita o sea no la tejo entonces me vuelvo a ir acá y vuelvo a hacer mis ocho macizos con su cadenita de separación el único lugar que no lleva cadenita es cuando le prenden en medio si miren aquí no le puse cadenita ni acá todos los demás llevan y donde es B es B acuérdense amigas aquí a la hora que llegamos a la B hacemos un macizo porque luego hay mucha gente que me quiere empezar como el otro lado dos cadenitas y otro macizo únicamente así le vamos a hacer y aquí ya nos va quedando toda nuestra B ahora vamos a hacer un macizo una cadena un macizo una cadena toda la vuelta al terminar la vuelta unimos con un deslizado aquí más o menos calculan para que se forme bien la V ahora miren les quiero platicar de esta puntada ahorita no vamos a contar la de macizos son las onditas luego la de los macizos y la de macizo con cadena son tres vueltas entonces esta puntada se forma por esta serie de tres entonces ahorita se vuelve a repetir las tres luego las tres luego las tres luego las tres si entonces vamos a ver como vamos a hacer vamos a hacer otra vez nuevamente la puntada de las onditas entonces vamos a empezar con nuestra tienen que checar que siempre lleven sus dos hilos porque luego por ahí soltamos uno y hay que desbaratar antes de seguir miren amigas chequen que no tengan ningún error por favor yo ya cheque todo mi tejido y todo está bien pero por favor chequen porque luego ya llevan más vueltas hay que desbaratar entonces vamos a hacer nuestro punto deslizado cinco cadenas y tu macizo ahora se acuerdan como empezábamos esa vuelta eran cinco cadenitas dos tres cuatro cinco y teníamos que hacer dieciséis onditas ahorita ya no las cuenten este es macizo de laventos no se cuenta deja uno y dos y prendemos aquí ay no nunca hagan esto amiguitas de coger nada más un hilito porque miren como se ve se va haciendo bien feo se va haciendo el hoyo muy grande deben de coger más para que sostenga más y otra vez cinco tres cuatro cinco dejan dos macizos y prenden acá uno dos tres cuatro cinco dejan dos y prenden acá miren ustedes lo que se deben de fijar no cuenten las onditas sino cuenten los medios puntos es uno dos y tres tres prendidas en cada abanico ya tenemos una dos tres prendidas ahora hacemos cinco cadenitas y nos pasamos al otro abanico acuérdense esta y esta no la contamos porque es la ondita entonces contamos una dos y medio punto uno dos tres cuatro cinco dejamos dos y medio punto uno dos tres cuatro cinco dejamos dos y medio punto y otra vez checamos aquí ya tenemos una dos tres prendidas ahora nos pasamos al otro y así nos vamos a seguir toda la vuelta no me cuenten las onditas sino los medios puntos tres medios puntos en cada entonces aquí ya nos pasamos hasta acá a mucha gente se le hace mucho pedazo no importa amigas así es miren que bonito se ve si entonces así toda la vuelta y donde es B B miren aquí donde está la B pongan un marcador amigas para que no se les no se confundan y sepan que ahí siempre va B porque luego se siguen tejiendo onditas y onditas si vamos a poner un marcador y uno del otro lado porque ya sepamos que aquí siempre va B y miren ya las onditas y así vamos ya terminé mi vuelta entonces por favor amigas chequen que en todos los abanicos tengan sus tres prendidas por favor porque luego ya llevamos la otra vuelta que son macizos y cuando vemos ya nos falta una ondita entonces vamos a empezar la segunda vuelta de la serie de tres la segunda vuelta acuérdense como era vamos a hacer deslizado cinco cadenas y un macizo para formar B ahí mismo ahora cinco cadenitas en la primera ondita vamos a hacer ocho macizos y acuérdense prendemos y luego ondita entonces abanico ondita abanico ondita igualita que esta vuelta la vamos a hacer acá respetando nuestra V de un lado y del otro cuando termine en su vuelta unen con un deslizado aquí en su V ya se fijaron que fácil estar apuntada toda se va repitiendo amigas entonces aquí de la serie de tres fíjense cuenten es las onditas los macizos y el macizo con cadenas son tres vueltas nosotros ya llevamos la de onditas y la de macizos y ahora nos falta una para completar la segunda serie y nuestra V arriba de V entonces volvemos a empezar 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a hacer nuestra Vuelta de Macizos con cadenita al terminar esta Vuelta amigos vamos a volver a repetir la de ondita luego la de macizos y luego la de macizos con cadenas esta serie la vamos a repetir ocho veces aquí ya llevamos una ya llevamos la segunda dos vamos a repetir la ocho veces tienen que tener mucho cuidado y cada vuelta ir checando que no se equivoquen para que no tengan que desbaratar está muy sencilla nada más váyanse fijando acuérdense que en cada abanico se prenden tres medios puntos cuando nos tocan las onditas también en la siguiente serie es lo mismo entonces vamos a hacer ocho series de tres vueltas bueno miren yo ya tengo mis tengo siete series de los abanicos entonces aquí en la ocho como ya me está quedando muy muy picudo vamos a reducir vamos a iniciar vamos a hacer medio punto hasta la mitad de este miren aquí unimos con medio con deslizado entonces vamos a hacer medio punto hasta llegar a la mitad de nuestro abanico acá vamos a contar como son ocho tenemos que tejer cuatro uno dos tres y cuatro hasta acá vamos a hacer abanico vamos a poner un medio punto arriba del macizo y un medio punto acá un medio punto arriba acá ya llevamos esta es la V fíjense bien uno dos tres y aquí serían cuatro ahora hacemos uno dos tres cuatro cinco cadenas dejamos dos y prendemos y de aquí nos vamos al otro abanico dejamos dos y aquí y así va a estar medio punto nada más una ondita y luego nos pasamos para acá vamos a tejer normal y ahorita en la otra punta les digo cómo le van a hacer miren ya llegamos a la otra punta entonces ya hice este una ondita aquí está mi V ahora nos vamos a venir todo medio punto hasta cuatro de aquí uno dos tres cuatro hasta la mitad de aquí nos vamos a venir igual tejiendo con un medio punto en cada punto uno arriba de este uno adentro del espacio entonces así nos vamos a venir con medio punto hasta la mitad de acá ya está miren todo el medio punto hasta la mitad del abanico ahorita aquí hacemos una ondita y de aquí nos pasamos para acá esto es para que no nos quede muy picuda nuestra capita si nada más es en el único en el último abanico es que se va a hacer esto en todos los demás va a ser normal cinco y prendemos después de dos entonces ahora si nos vamos a seguir tejiendo normal amigas hasta terminar nuestra serie de tres pero cada vez que pasemos por aquí por donde está el medio punto vamos igual a tejer medio punto encima pues qué tal amigos qué tal nos quedó si les gustó verdad que quedó muy padre miren quedó muy cómoda yo ahorita ya me la voy a dejar porque aparte me combina se ve bien bonita con mi collar me gustó mucho está muy fácil ya ven que hay que ir repitiendo y repitiendo todas las este las series que les dije y así solito se va quedando queda muy muy bonito me encantó tejerla pues las invito a todas que la hagan amigas y acuérdense que esto lo voy a estar enseñando allá en León vamos a estar 23, 24, 25 en Poliforum León no vayan a faltarme vayan les va a gustar mucho la expo luego voy a estar en Orizaba 30, 31 de julio primero de agosto y este 5, 6 y 7 no es 6, 7 y 8 de agosto en Guadalajara expo Guadalajara una señora me preguntaba la dirección de la expo Guadalajara pero no me la sé es ahí mero en donde está donde hacen todas las expos en el recinto un recinto muy grande que está muy cerca de plaza de agosto yo no no conozco muy bien las calles pero ahí está vayan yo voy a estar ahí acuérdense hasta el final ahí las voy a esperar frente al taller de niños ahí en Guadalajara bueno pues también les quiero dar los teléfonos de España acuérdense todos estos materiales los pueden pedir allí en Europa en toda Europa se los mandan se los envían hasta su casa les voy a dar el teléfono el fijo es 931 72 47 48 y el móvil es 692 83 44 55 acuérdense amigas ya tenemos allá unas sucursales unas señoras hermosas que les mando un beso porque ellas quisieron vender los hilos que teje la maestra Laura y acuérdense que hay este sucursal en Valencia en Cádiz en Madrid y en en Gran Canaria ¿sí? pidan hablan por teléfono a estos teléfonos que yo le di y ahí les dan la dirección de donde se encuentran estas tiendas ¿sí? no se les olvide amigas para que les quede su capita igual de bonita que la mía ¿sí? pues las espero que bueno que te dijeron conmigo bienvenidas siempre sean a mi casa aquí siempre las espero para el próximo video ¿sí? pues si les gustó este video denle like suscríbanse y compartan y manden todos sus comentarios a mí ya les mando un beso a todas y que se la pasen hermoso y cuídense mucho cuídense mucho nos vemos bye